¿Alguna vez te has preguntado cómo acceder a la sabiduría divina que Dios ha guardado para nosotros? La Biblia está llena de enseñanzas y principios que nos ayudan a descubrir esta sabiduría, no sólo para nuestra vida cotidiana, sino también para entender los misterios del reino de Dios. En este contenido, estudiaremos diferentes temas clave que te guiarán a entender y acceder a la sabiduría de Dios. 1. El temor de Jehová como principio de la sabiduría. El libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, nos ofrece una de las afirmaciones más contundentes sobre el inicio del conocimiento. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta declaración resume una verdad fundamental. Para acceder a la sabiduría que Dios tiene guardada para nosotros, debemos comenzar con un respeto reverente hacia Él. No se trata de un miedo aterrador, sino de una reverencia profunda por la santidad, poder y autoridad de Dios. El temor de Jehová se puede entender como un reconocimiento constante de la presencia y el poder de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Este tipo de temor no se refiere a una simple emoción de miedo, sino a una actitud de sumisión y respeto, que surge de entender quién es Dios. El reconocimiento de que Dios es el creador y el juez de todas las cosas, nos coloca en una posición de humildad, que es el punto de partida para la sabiduría. Este temor reverencial no es opcional si queremos acceder a la sabiduría de Dios. La Biblia deja claro que aquellos que desprecian el temor de Jehová son insensatos y, por lo tanto, incapaces de recibir el conocimiento verdadero. Esto es porque la sabiduría divina no puede coexistir con la arrogancia o la autoexaltación. Cuando el ser humano se coloca en el centro de su propio conocimiento, excluye la posibilidad de recibir la verdad que viene de lo alto. El Salmo 111, versículo 10, reafirma este principio al decir, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. En este versículo, la sabiduría se asocia no sólo con un temor reverente hacia Dios, sino también con la obediencia a sus mandamientos. Esto implica que el temor de Dios debe manifestarse en nuestras acciones cotidianas, especialmente en nuestra disposición para obedecer su palabra. La sabiduría no es algo que se obtiene de manera instantánea, sino que es el fruto de una vida de reverencia continua hacia Dios. A medida que caminamos en obediencia y respeto a su voluntad, Dios nos revela más y más de su sabiduría. El libro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, también apoya esta idea, diciendo, El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto sugiere que la máxima expresión de la sabiduría es temer a Dios y obedecerle. El temor de Jehová también produce en nosotros una actitud de dependencia. En lugar de confiar en nuestras propias capacidades o en el conocimiento humano, reconocemos que sólo Dios es la fuente de la verdadera sabiduría. Proverbios, capítulo 3, versículo 5, nos exhorta a confiar en Jehová con todo tu corazón y no apoyarte en tu propia prudencia. El temor de Dios nos lleva a confiar en su dirección y sabiduría por encima de la nuestra. Además, el temor de Jehová es un escudo contra la necedad. Proverbios, capítulo 14, versículo 27, nos dice que, El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Al temer a Dios, nos alejamos de las decisiones que llevan a la destrucción y a la insensatez. Este tipo de temor nos protege de caer en los caminos cerrados que el mundo ofrece. El temor de Jehová no sólo trae sabiduría, sino también bendiciones. Proverbios, capítulo 19, versículo 23, afirma que el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo. El mal no le sobrevendrá. Esta es una promesa de protección y paz para aquellos que caminan en reverencia hacia Dios. La sabiduría que obtenemos a través de este temor nos guía por el camino de la vida y nos aleja del mal. Es importante señalar que el temor de Jehová también está relacionado con la pureza de corazón. Proverbios, capítulo 8, versículo 13, dice, El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Cuando tememos a Dios, rechazamos todo lo que es contrario a su carácter, incluyendo la soberbia, la arrogancia y la maldad. Esta pureza nos abre aún más al conocimiento de Dios. El temor de Jehová también nos enseña a vivir con prudencia. Proverbios, capítulo 15, versículo 33, dice, El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Aquí vemos que la humildad y la prudencia son fruto del temor reverente hacia Dios. Al caminar con Dios, aprendemos a tomar decisiones con sabiduría y a vivir de manera que honremos su nombre. 2. Pedir sabiduría a Dios en oración. Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos da una promesa clara. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo nos recuerda que Dios está dispuesto a concedernos sabiduría si simplemente la pedimos. No se trata de algo que debamos obtener por nuestros propios méritos, sino de un regalo que Dios ofrece generosamente a aquellos que lo buscan en oración. La sabiduría que viene de Dios no es superficial ni temporal. Santiago nos asegura que Dios da abundantemente, lo que significa que la sabiduría que recibimos de Él es suficiente para cualquier situación que enfrentemos. Esto incluye decisiones difíciles, desafíos espirituales y momentos de confusión. Cuando nos volvemos a Dios en oración, podemos confiar en que su sabiduría nos guiará a través de cualquier circunstancia. El hecho de que Dios da sin reproche también es significativo. A veces, podemos sentirnos indignos de pedir sabiduría debido a nuestros errores o fracasos pasados. Sin embargo, este versículo nos asegura que Dios no nos juzga por nuestras fallas cuando venimos a Él en busca de sabiduría. Él no nos reprocha por nuestra ignorancia, sino que nos recibe con gracia y generosidad. La oración, entonces, se convierte en el medio por el cual accedemos a la sabiduría de Dios. No es simplemente una lista de peticiones, sino una conversación con nuestro Creador, en la que buscamos su dirección y guía. A través de la oración, expresamos nuestra dependencia de Dios y nuestra confianza en que Él tiene la sabiduría necesaria para nuestras vidas. Este acto de humildad es el primer paso para recibir la sabiduría celestial. Es importante señalar que la sabiduría que pedimos a Dios no es sólo intelectual o práctica, sino que es una sabiduría que transforma nuestro carácter y nuestras decisiones. Cuando pedimos sabiduría a Dios, estamos pidiendo que Él nos ayude a ver las cosas desde su perspectiva, a actuar conforme a su voluntad y a vivir de una manera que refleje su gloria. Es una sabiduría que nos lleva a ser más semejantes a Cristo en nuestras actitudes y acciones. Santiago capítulo 4, versículo 2, también nos advierte que, no tenéis, porque no pedís. A veces, nos encontramos carentes de sabiduría simplemente porque no hemos tomado el tiempo de pedírsela a Dios. Este versículo nos desafía a reevaluar nuestra vida de oración y a asegurarnos de que estamos buscando activamente la sabiduría de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Además, la oración nos conecta con la fuente misma de la sabiduría, Dios. Al orar, entramos en su presencia y abrimos nuestro corazón a su enseñanza. Proverbios capítulo 2, versículo 6, dice, Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto significa que cuando oramos, no sólo recibimos sabiduría para situaciones específicas, sino que también estamos siendo formados en el conocimiento divino que afecta toda nuestra vida. La oración es, por lo tanto, un acto de fe. Santiago capítulo 1, versículo 6, nos exhorta a pedir sabiduría con fe, no dudando nada. Esto significa que debemos confiar en que Dios responderá nuestra oración. La duda puede bloquear la bendición de recibir la sabiduría de Dios. Debemos tener la seguridad de que Dios, en su bondad y sabiduría, nos proporcionará lo que necesitamos. También es vital recordar que la sabiduría que recibimos en oración no siempre será la que esperamos. A veces, la respuesta de Dios nos desafiará a hacer cosas que no habríamos considerado. Su sabiduría puede parecer contraria a la lógica humana, pero siempre es perfecta y correcta. Por eso, debemos estar dispuestos a aceptar la sabiduría que Dios nos da, incluso cuando no coincide con nuestras expectativas. El apóstol Pablo, en primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto nos recuerda que la sabiduría de Dios no es siempre comprensible para la mente humana sin la ayuda del Espíritu Santo. Por lo tanto, al orar por sabiduría, también debemos orar por discernimiento espiritual. 3. Buscar la sabiduría como un tesoro. Proverbios, capítulo 2, versículos 4 y 5, nos dice que debemos buscar la sabiduría como a plata y escudriñarla como a tesoros escondidos. Este pasaje nos invita a ver la sabiduría como algo extremadamente valioso, algo que vale la pena buscar con todo nuestro corazón y esfuerzo. No es suficiente desear la sabiduría, debemos estar dispuestos a esforzarnos para encontrarla. Buscar la sabiduría como a plata implica una búsqueda intencionada y diligente. La plata, en tiempos bíblicos, era un recurso valioso que requería trabajo y dedicación para ser extraída. Del mismo modo, la sabiduría divina no se nos da automáticamente. Debemos estar dispuestos a escudriñar las Escrituras, orar y meditar profundamente para encontrar las joyas de la sabiduría que Dios tiene guardadas para nosotros. Este esfuerzo también requiere paciencia. Así como los buscadores de tesoros no encuentran inmediatamente lo que buscan, nosotros también debemos perseverar en nuestra búsqueda de sabiduría. No siempre obtendremos respuestas instantáneas, pero si mantenemos nuestro enfoque en Dios, Él revelará su sabiduría a su debido tiempo. Una de las claves para encontrar la sabiduría es tener el corazón y la mente abiertas. A veces, nuestra búsqueda de sabiduría se ve obstaculizada porque nos aferramos a ideas preconcebidas o nos resistimos a la corrección. La verdadera búsqueda de sabiduría requiere humildad y disposición para aprender, incluso cuando las respuestas que recibimos no son las que esperábamos. El Salmo 119, versículo 130 dice, La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Esto nos recuerda que la sabiduría se encuentra en la palabra de Dios. Al leer y meditar en las Escrituras, estamos escudriñando el mayor tesoro que Dios nos ha dado. La Biblia es la mina en la que encontramos las respuestas que necesitamos para vivir una vida sabia y plena. Proverbios, capítulo 8, versículo 17. También nos dice que la sabiduría ama a los que la aman, y me hallan los que temprano me buscan. Este versículo destaca que el amor por la sabiduría es crucial en nuestra búsqueda. Si valoramos y apreciamos la sabiduría, estaremos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para encontrarla. Aquellos que buscan la sabiduría con todo su corazón no quedarán decepcionados. Además, el esfuerzo por buscar la sabiduría no es en vano. Proverbios, capítulo 2, versículo 6, nos dice que Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios es la fuente de toda sabiduría, y Él recompensa a aquellos que lo buscan diligentemente. Nuestro trabajo no es en vano, porque Dios promete revelarnos su sabiduría a aquellos que la buscan de todo corazón. Otra dimensión de buscar la sabiduría como un tesoro es reconocer su valor incomparable. En Proverbios, capítulo 16, versículo 16, leemos, Mejor es adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Este versículo nos desafía a valorar la sabiduría por encima de las riquezas materiales. Mientras que el oro y la plata pueden perder su valor, la sabiduría de Dios es eterna y conduce a la vida. Buscar la sabiduría también requiere discernimiento. No todo conocimiento es sabiduría divina. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19, nos recuerda que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Esto significa que debemos tener cuidado de no confundir la sabiduría del mundo con la sabiduría que viene de lo alto. Al buscar la sabiduría, debemos enfocarnos en las verdades que Dios nos revela a través de su palabra y su espíritu. Es esencial recordar que la búsqueda de la sabiduría no es sólo un esfuerzo intelectual, sino espiritual. Proverbios, capítulo 3, versículo 5, nos exhorta a confiar en Jehová con todo tu corazón y no apoyarte en tu propia prudencia. Esto significa que, en nuestra búsqueda de sabiduría, debemos depender de la guía de Dios y no sólo de nuestra comprensión humana. La sabiduría divina es espiritual y, por lo tanto, requiere discernimiento espiritual. 4. El Espíritu Santo, fuente de sabiduría. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, nos da una promesa directa de Jesús. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. En este versículo, Jesús presenta al Espíritu Santo como el maestro y guía definitivo para aquellos que buscan la verdad y la sabiduría. Esta enseñanza es fundamental para entender cómo podemos acceder a la sabiduría que Dios tiene guardada para nosotros. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y como tal, posee toda la sabiduría y el conocimiento divino. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos da acceso directo a la mente de Dios. Este es un privilegio increíble que a menudo subestimamos. A través del Espíritu, podemos discernir la voluntad de Dios y entender las verdades profundas que no podríamos comprender por nosotros mismos. El apóstol Pablo lo afirma en primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Una de las funciones principales del Espíritu Santo es enseñarnos. Como Jesús lo prometió, el Espíritu nos recuerda y nos aclara todo lo que Él ha dicho. Esto significa que, a medida que leemos las Escrituras, el Espíritu Santo está activamente trabajando en nuestros corazones para ayudarnos a entender la Palabra de Dios. El Espíritu ilumina nuestro entendimiento, abriendo nuestros ojos espirituales para ver la verdad de una manera más profunda y personal. El Espíritu Santo no sólo nos enseña las cosas de Dios, sino que también nos ayuda a aplicarlas en nuestra vida diaria. La sabiduría no es sólo conocimiento, es la capacidad de aplicar ese conocimiento en situaciones reales y prácticas. Santiago capítulo 1, versículo 22, nos dice que debemos ser hacedores de la Palabra, y no tan solamente oidores. El Espíritu Santo nos capacita para vivir conforme a la sabiduría divina, guiándonos en nuestras decisiones y comportamientos. Además, el Espíritu Santo es quien nos da discernimiento. En un mundo lleno de voces contradictorias, es fácil sentirse confundido sobre qué camino seguir. Sin embargo, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo que es verdadero y lo que es falso. En primera de Juan capítulo 4, versículo 1, se nos advierte a no creer a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. El Espíritu Santo nos da la capacidad de probar y discernir, para no ser engañados por falsas enseñanzas o por la sabiduría mundana. Otro aspecto importante es que el Espíritu Santo nos da sabiduría en momentos de necesidad. En Lucas capítulo 12, versículo 12, Jesús dice a sus discípulos que el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Esto es un recordatorio de que no estamos solos cuando enfrentamos decisiones difíciles o situaciones complejas. El Espíritu Santo nos da las palabras correctas y la sabiduría necesaria para cada momento, si confiamos en su guía. El Espíritu Santo también trabaja en nosotros para transformar nuestro carácter, lo que es una parte esencial de la sabiduría. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nos enseña acerca del fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas cualidades son esenciales para vivir una vida sabia. La verdadera sabiduría no es sólo intelectual, sino moral y espiritual, y el Espíritu Santo produce ese fruto en nosotros a medida que nos sometemos a su dirección. En Efesios capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo ora para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Esta oración nos muestra que la sabiduría es algo que podemos recibir a través del Espíritu Santo. No es algo que podemos obtener sólo por nuestros propios esfuerzos. Es un regalo que Dios nos concede a través de su Espíritu. A medida que profundizamos en nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo nos revela más y más de su sabiduría. El Espíritu Santo también nos ayuda a orar cuando no sabemos qué pedir. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces, en nuestra búsqueda de sabiduría, no sabemos cómo orar correctamente. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, pidiendo a Dios lo que realmente necesitamos, incluso cuando nuestras palabras fallan. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es una garantía de que tenemos acceso continuo a la sabiduría divina. En Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús promete que, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esta es una promesa poderosa para cada creyente. No estamos solos en nuestra búsqueda de sabiduría. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos hacia toda la verdad y revelándonos los misterios de Dios a medida que avanzamos. Por último, es importante recordar que el Espíritu Santo nos enseña a confiar en la sabiduría de Dios por encima de la nuestra. Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice, Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. El Espíritu Santo nos ayuda a soltar nuestra dependencia de la sabiduría humana y a confiar plenamente en la guía y el entendimiento que provienen de Dios. Al permitir que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, encontramos la sabiduría que Dios tiene reservada para nosotros. 5. Meditar en la Palabra de Dios. El Salmo capítulo 1, versículo 2, nos ofrece una poderosa clave para acceder a la sabiduría divina, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este versículo resalta la importancia de la meditación continua en la Palabra de Dios, como una práctica que trae bendición y sabiduría. Meditar en la Escritura no es sólo leerla superficialmente, sino interiorizar sus enseñanzas hasta que transformen nuestra mente y corazón. Meditar en la Palabra implica detenerse a reflexionar en lo que Dios está diciendo a través de cada versículo. Es un proceso de pensar profundamente en el significado y la aplicación de las Escrituras en nuestra vida diaria. No se trata de una lectura rápida o apresurada, sino de una búsqueda intencional de la verdad y la dirección divina. Este tipo de meditación requiere tiempo, paciencia y una actitud de apertura para escuchar la voz de Dios. La meditación en la Palabra nos ayuda a entender la sabiduría de Dios en un nivel más profundo. Mientras que la lectura casual de la Biblia puede proporcionar conocimiento básico, la meditación profunda revela las verdades escondidas que Dios ha plantado en su Palabra. Es a través de esta meditación que el Espíritu Santo nos ilumina y nos permite ver conexiones y aplicaciones que de otra manera no notaríamos. Josué capítulo 1 versículo 8 también nos exhorta a meditar en la Palabra continuamente. Nunca se apartará de tu boca este Libro de la Ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Este versículo vincula la meditación en la Palabra con la prosperidad y el éxito, no sólo en términos materiales, sino en la capacidad de vivir una vida plena y sabia según los principios de Dios. El acto de meditar en la Palabra de Dios también fortalece nuestra fe. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice, Así que la fe es por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios. Cuando meditamos en las Escrituras, estamos alimentando nuestra fe al recordar y reflexionar en las promesas y verdades divinas. La meditación constante nos permite arraigar nuestra fe en la Palabra, lo que nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con confianza en Dios. Otra razón por la que la meditación en la Palabra es clave para la sabiduría, es porque nos enseña los caminos de Dios. Isaías capítulo 55 versículo 9 dice, Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Meditar en la Escritura nos acerca a los pensamientos de Dios y nos permite ver la vida desde su perspectiva. Esto es crucial para tomar decisiones sabias que estén alineadas con su voluntad. La meditación también tiene un impacto directo en nuestra capacidad para recordar las Escrituras. El Salmo 119 versículo 11 dice, En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Al meditar en la Palabra, la guardamos en nuestro corazón, lo que nos permite recurrir a ella en momentos de necesidad. La sabiduría no es útil si no está disponible cuando la necesitamos, y la meditación es el medio por el cual almacenamos la verdad de Dios en nuestra mente y corazón. Además, la meditación en la Palabra de Dios nos transforma interiormente. Romanos capítulo 12 versículo 2 nos exhorta, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La meditación en la Palabra renueva nuestra mente, alejándonos de la influencia del mundo y acercándonos a los pensamientos y caminos de Dios. Esta transformación es fundamental para vivir una vida sabia. La sabiduría que proviene de la meditación en la Palabra también nos protege del pecado y la insensatez. El Salmo 119 versículo 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Meditar en las Escrituras ilumina nuestro camino y nos ayuda a evitar las trampas del pecado. La sabiduría divina actúa como una guía que nos dirige en la dirección correcta, protegiéndonos de decisiones erradas y peligrosas. La meditación en la Palabra de Dios también nos da paz. Isaías capítulo 26 versículo 3 dice, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando meditamos en las promesas y enseñanzas de Dios, nuestra mente se mantiene fija en Él, lo que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz es un componente clave de la sabiduría, ya que nos permite tomar decisiones con calma y claridad. Finalmente, la meditación en la Palabra de Dios nos llena de gratitud. El Salmo 119 versículo 72 dice, Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Al reflexionar en las Escrituras, nos damos cuenta de lo preciosas que son las enseñanzas de Dios, lo que nos lleva a un estado de gratitud por su palabra y por su guía. Esta gratitud nos mantiene humildes y receptivos a la sabiduría de Dios. 6. La humildad como puerta de la sabiduría. Proverbios capítulo 11 versículo 2 afirma, Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Este versículo establece un contraste claro entre la soberbia y la humildad, destacando que la sabiduría habita en aquellos que son humildes. La humildad no es sólo una virtud cristiana, sino una condición esencial para recibir la sabiduría de Dios. La razón es sencilla. La sabiduría divina requiere que reconozcamos nuestra necesidad de Dios y nuestra incapacidad de guiarnos por nosotros mismos. La humildad es el acto de reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos la guía de Dios. Es el primer paso para adquirir sabiduría, porque sólo cuando admitimos nuestra propia limitación, podemos estar abiertos a recibir el conocimiento que Dios nos quiere impartir. En un mundo que valora la autosuficiencia y la independencia, la humildad es contracultural, pero es precisamente lo que abre la puerta a la verdadera sabiduría. Jesús mismo nos enseñó el valor de la humildad. En Mateo capítulo 5 versículo 5, Jesús dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, o humildes, son aquellos que confían en Dios en lugar de apoyarse en su propia fuerza o conocimiento. Este tipo de humildad nos coloca en una posición de receptividad, donde podemos escuchar la voz de Dios y recibir su dirección con un corazón dispuesto. La humildad no sólo nos abre a la sabiduría de Dios, sino que también nos protege de la insensatez que acompaña a la soberbia. Proverbios capítulo 16 versículo 18 nos advierte, Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La soberbia ciega nuestro juicio y nos lleva a tomar decisiones basadas en nuestro ego, en lugar de la sabiduría divina. La humildad, en cambio, nos mantiene conscientes de nuestras limitaciones y dependientes de la guía de Dios. Uno de los mayores ejemplos de humildad en la Biblia es el rey Salomón. En primera de Reyes capítulo 3 versículo 7, Salomón dice a Dios, Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. A pesar de ser rey, Salomón reconoció su falta de sabiduría y humildemente pidió a Dios que le diera discernimiento para gobernar a su pueblo. Dios respondió a esta oración con una abundancia de sabiduría, porque Salomón demostró una actitud de humildad y dependencia en lugar de autosuficiencia. La humildad también está ligada al temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 15 versículo 33 dice, El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Tememos a Dios cuando reconocemos su grandeza y nuestro lugar ante Él. Este reconocimiento nos conduce a la humildad, que a su vez nos lleva a recibir la sabiduría de Dios. No podemos recibir sabiduría si nos acercamos a Dios con un espíritu arrogante o altivo. El apóstol Pablo también enfatiza la importancia de la humildad en la vida cristiana. En Filipenses capítulo 2 versículo 3, Pablo dice, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este llamado a la humildad no sólo se refiere a nuestras relaciones con los demás, sino también a nuestra relación con Dios. Reconocer nuestra necesidad de Dios y la sabiduría que proviene de Él es una muestra de verdadera humildad. La humildad nos permite recibir corrección, lo cual es vital para adquirir sabiduría. Proverbios capítulo 12 versículo 1 dice, El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Las personas soberbias tienden a rechazar la corrección porque creen que ya lo saben todo. Pero los humildes aceptan la instrucción, reconociendo que siempre hay más que aprender. Esta disposición a ser corregido es un signo de sabiduría y una puerta para recibir aún más conocimiento. Además, la humildad nos mantiene en una actitud de servicio. Jesús dijo en Mateo capítulo 20 versículo 26, El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La sabiduría de Dios no busca el poder o el prestigio, sino el servicio humilde. A medida que servimos a los demás con humildad, aprendemos más sobre el carácter de Dios y su sabiduría se manifiesta en nuestra vida de maneras prácticas y transformadoras. La humildad también nos protege de la necedad de confiar en nuestra propia prudencia. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 nos exhortan, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La sabiduría humana es limitada y falible, pero la sabiduría de Dios es perfecta. Al confiar en Dios y no en nosotros mismos, demostramos humildad y abrimos la puerta para recibir su guía en cada aspecto de nuestra vida. Finalmente, la humildad es esencial para una relación íntima con Dios. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si queremos acceder a la sabiduría que Dios tiene para nosotros, debemos acercarnos a Él con un corazón humilde. Dios no comparte su sabiduría con aquellos que están llenos de orgullo, pero derrama su gracia y sabiduría sobre aquellos que se humillan ante Él. 7. La sabiduría de Cristo, superior a toda sabiduría humana. En Colosenses capítulo 2 versículo 3, el apóstol Pablo nos revela una verdad profunda acerca de Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta declaración nos muestra que la sabiduría de Cristo no es sólo superior, sino que es incomparable. En Cristo encontramos el pleno entendimiento y la verdadera sabiduría que va más allá de cualquier sabiduría humana. Al buscar la sabiduría, debemos acudir a Él, quien es la fuente de toda verdad y conocimiento divino. La sabiduría humana, por más avanzada que parezca, es limitada y finita. En contraste, la sabiduría de Cristo es infinita, eterna y perfecta. El ser humano puede adquirir conocimiento a través de la experiencia, la ciencia o la filosofía, pero estas formas de sabiduría palidecen en comparación con la sabiduría divina que reside en Cristo. La sabiduría de Jesús abarca tanto lo espiritual como lo práctico, lo celestial como lo terrenal. En Él se revela el plan completo de Dios para la redención y la vida eterna. Jesús demostró su sabiduría divina durante su ministerio terrenal. En Mateo capítulo 7, versículo 28, leemos que, La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. La autoridad con la que Jesús enseñaba era evidencia de su sabiduría superior. Mientras que los líderes religiosos de la época se apoyaban en tradiciones humanas y sus propias interpretaciones de la ley, Jesús hablaba directamente de la verdad divina, desafiando las normas y revelando la voluntad perfecta de Dios. Un ejemplo claro de la sabiduría de Cristo es cómo respondía a las trampas de los fariseos y saduceos. En Mateo capítulo 22, versículo 15, los fariseos intentaron atrapar a Jesús con una pregunta sobre los impuestos, ¿es lícito dar tributo a César o no? Jesús con sabiduría divina les respondió, Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Versículo 21. Esta respuesta no sólo evitó la trampa, sino que reveló una verdad profunda sobre la lealtad tanto a las autoridades humanas como a Dios. La sabiduría de Cristo también se manifiesta en su conocimiento del corazón humano. En Juan capítulo 2, versículo 25, se nos dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. La sabiduría de Cristo no se limita a lo visible o lo externo, sino que penetra en lo más profundo del corazón humano. Él conoce nuestras motivaciones, pensamientos y deseos, y en su sabiduría nos guía hacia la verdad y la justicia. Un aspecto clave de la sabiduría de Cristo es su capacidad para revelar los misterios de Dios. En Mateo capítulo 13, versículo 11, Jesús dice a sus discípulos, Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús no sólo poseía la sabiduría divina, sino que también tenía el poder de impartir esa sabiduría a sus seguidores. Los misterios del reino de Dios, que estaban ocultos para muchos, fueron revelados a través de las enseñanzas de Cristo. La sabiduría de Cristo no sólo es teórica, sino que es profundamente práctica. En el sermón del monte, Jesús ofrece enseñanzas que abarcan todos los aspectos de la vida, desde cómo tratar a los demás hasta cómo manejar el dinero y las preocupaciones diarias. Mateo capítulo 7, versículo 24, dice, Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. La sabiduría de Cristo no es sólo para ser admirada, sino para ser aplicada en nuestra vida diaria. La superioridad de la sabiduría de Cristo también se destaca en su obediencia perfecta al Padre. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, leemos que Jesús se humilló a mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La sabiduría de Cristo no se basa sólo en conocimiento, sino en acción. Él vivió conforme a la voluntad de Dios, incluso hasta el sacrificio máximo, demostrando que la verdadera sabiduría es obedecer a Dios por completo. En primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25, Pablo dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esta afirmación nos recuerda que incluso los actos que parecen débiles o sin sentido a los ojos humanos, como la crucifixión de Cristo, son en realidad la mayor manifestación de la sabiduría divina. La cruz, que para el mundo es locura, es la mayor demostración del amor y la sabiduría de Dios. La sabiduría de Cristo también es una fuente de guía para nuestras vidas. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús declara, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta declaración no sólo se refiere a la salvación, sino también a la manera en que debemos vivir. Al seguir a Cristo y su sabiduría, encontramos el camino correcto, entendemos la verdad y vivimos en la plenitud que Dios ha planeado para nosotros. 8. El consejo de los sabios. Proverbios capítulo 13, versículo 20, nos ofrece una gran lección acerca de la importancia de nuestras relaciones y cómo éstas influyen en nuestra búsqueda de sabiduría. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este versículo destaca que la sabiduría no sólo se adquiere individualmente, sino también a través de la compañía y el consejo de personas sabias. Nuestras relaciones juegan un papel crucial en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra capacidad para tomar decisiones sabias. Andar con sabios significa rodearnos de personas que buscan a Dios, que valoran la verdad y que viven conforme a los principios de la palabra de Dios. Estas personas, por su experiencia y conocimiento, pueden ofrecer consejos valiosos que nos guían por el camino correcto. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de líderes y profetas que buscaron el consejo de personas sabias antes de tomar decisiones importantes. Esta actitud demuestra humildad y un reconocimiento de la necesidad de la sabiduría colectiva. Uno de los ejemplos más destacados de la importancia del consejo sabio es la historia de Roboam, el hijo del rey Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 12, Roboam hereda el trono de Israel y enfrenta una decisión crítica sobre cómo gobernar. Los ancianos del reino le aconsejan que sea compasivo y reduzca las cargas de la gente, pero los jóvenes que crecieron con él le aconsejan que sea más duro. Lamentablemente, Roboam desoye el consejo de los sabios y sigue el consejo de los jóvenes, lo que resulta en la división del reino. Este relato nos muestra las graves consecuencias de ignorar el consejo de los sabios. El libro de Proverbios, a menudo llamado el libro de la sabiduría, subraya repetidamente el valor de buscar el consejo de los sabios. Proverbios capítulo 15, versículo 22, nos dice, Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Este versículo nos recuerda que nuestras ideas y planes pueden fracasar si no buscamos consejo, pero cuando consultamos con otros sabios, nuestros planes se fortalecen. La sabiduría colectiva es poderosa y no debemos subestimarla. Es importante tener discernimiento sobre a quién buscamos para obtener consejo. No todo el que parece sabio lo es verdaderamente. En primera de Corintios capítulo 3, versículo 19, Pablo nos advierte que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Por lo tanto, debemos buscar el consejo de personas que temen a Dios y que basan su sabiduría en las Escrituras, en lugar de en la sabiduría del mundo. Este tipo de discernimiento nos protege de tomar decisiones erradas. La importancia del consejo también se ve en el Nuevo Testamento, donde la iglesia primitiva tomó decisiones importantes a través de la consulta y la oración conjunta. En Hechos capítulo 15, los apóstoles y ancianos se reunieron para discutir una cuestión teológica sobre los gentiles y la ley. En lugar de que una persona tomara la decisión sola, se buscó el consenso a través del consejo sabio de varios líderes, y el Espíritu Santo los guió hacia la decisión correcta. Este ejemplo muestra la importancia de buscar consejo en la comunidad de creyentes. El consejo de los sabios no sólo se limita a decisiones grandes o importantes, sino también a los aspectos cotidianos de la vida. Proverbios capítulo 12, versículo 15, dice, El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Este versículo destaca que incluso en las decisiones diarias el sabio busca consejo, mientras que el necio confía sólo en su propia perspectiva. La humildad para buscar consejo en asuntos grandes y pequeños es una marca de la verdadera sabiduría. También es importante recordar que buscar el consejo de los sabios requiere humildad. A veces, el orgullo nos impide buscar ayuda o consejo de los demás, porque creemos que podemos hacerlo por nuestra cuenta. Sin embargo, la sabiduría comienza con el reconocimiento de nuestras propias limitaciones. Proverbios capítulo 28, versículo 26, dice, El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Confiar en nuestro propio juicio sin buscar consejo nos lleva a la necedad. El consejo sabio también puede ayudarnos a ver perspectivas que de otro modo habríamos pasado por alto. Cuando estamos emocionalmente involucrados en una situación, nuestras emociones pueden nublar nuestro juicio. Los consejeros sabios, en cambio, pueden ofrecer una perspectiva más objetiva y basada en la verdad de Dios. Proverbios capítulo 20, versículo 18, dice, Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Este versículo subraya que, con el consejo adecuado, nuestras decisiones y planes se vuelven más claros y efectivos. El consejo sabio también es una forma de recibir corrección. A veces, nuestras ideas o planes no son los mejores, y necesitamos que otros nos corrijan y nos guíen en la dirección correcta. Proverbios capítulo 13, versículo 10, dice, Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Los sabios no sólo ofrecen consejo, sino también corrección cuando es necesario, y aceptar esa corrección es esencial para crecer en sabiduría. 9. Evitar la necedad. Proverbios capítulo 14, versículo 7, nos exhorta, Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Este versículo advierte sobre la importancia de evitar a las personas necias, ya que la insensatez no ofrece conocimiento ni sabiduría. La Biblia nos enseña que la necedad es peligrosa, porque lleva a tomar decisiones equivocadas, y a vivir de una manera que no honra a Dios. Para aquellos que buscan la sabiduría divina, es crucial aprender a reconocer y evitar la necedad en todas sus formas. La necedad, según la Escritura, no se trata simplemente de falta de conocimiento, sino de una actitud que rechaza la corrección y la verdad de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto nos muestra que el necio no sólo ignora la verdad, sino que activamente la rechaza. Este rechazo lo lleva a un ciclo de decisiones insensatas y destructivas. Por lo tanto, evitar la necedad, implica evitar tanto las acciones necias, como las actitudes de orgullo y terquedad, que llevan a la insensatez. El libro de Proverbios está lleno de advertencias sobre los peligros de la necedad. En Proverbios capítulo 12, versículo 15, leemos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio confía en su propio juicio, sin estar dispuesto a considerar otras perspectivas o buscar consejo. Esta falta de apertura lo lleva a tomar decisión que a menudo resultan en consecuencias negativas. El sabio, por otro lado, busca consejo y está dispuesto a recibir corrección. Una característica clave de la necedad es la incapacidad de aprender de los errores. Proverbios capítulo 26, versículo 11, nos ofrece una imagen vívida. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El necio no aprende de sus errores, sino que repite los mismos patrones destructivos una y otra vez. Esta incapacidad de cambiar es una de las razones por las que la necedad es tan peligrosa. La sabiduría, por otro lado, implica aprender de los errores y buscar mejorar continuamente. Además, la necedad lleva a la destrucción. Proverbios capítulo 10, versículo 23, dice, Hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. El necio no solo es indiferente al pecado, sino que lo encuentra entretenido. Esta actitud hacia el mal lleva a la ruina. La sabiduría, en cambio, busca lo que es bueno y justo ante los ojos de Dios. Por lo tanto, evitar la necedad implica también evitar las actitudes y comportamientos que conducen al pecado. Otra señal de la necedad es la falta de control sobre las palabras. Proverbios capítulo 15, versículo 2, dice, La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeses. El necio habla sin pensar, mientras que el sabio mide sus palabras y busca hablar con sabiduría. Evitar la necedad implica aprender a controlar lo que decimos y asegurarnos de que nuestras palabras reflejan la verdad y la sabiduría de Dios. La lengua es poderosa y la necedad en el hablar puede causar daño irreparable. La compañía de los necios también es peligrosa. Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice, El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La influencia de las personas con las que nos rodeamos tiene un impacto directo en nuestras decisiones y nuestro crecimiento espiritual. Si nos rodeamos de personas que desprecian la sabiduría de Dios, es probable que adoptemos sus actitudes y comportamientos. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos en elegir nuestras amistades y asociaciones. Evitar la necedad también implica estar dispuestos a recibir corrección. Proverbios capítulo 9, versículo 8, dice, No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. El necio rechaza la corrección y se enfada cuando alguien intenta guiarlo en la dirección correcta. El sabio, por otro lado, aprecia la corrección porque sabe que le ayudará a crecer. Para evitar la necedad, debemos desarrollar un corazón humilde que esté dispuesto a recibir instrucción y corrección. La necedad también se caracteriza por la terquedad. En Proverbios capítulo 29, versículo 1, se nos advierte, El hombre que reprendido endurece la serviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. El necio es inflexible y obstinado, incluso cuando se enfrenta a la corrección o al castigo. Esta terquedad lo lleva a la destrucción. La sabiduría, en cambio, implica ser flexible y estar dispuesto a cambiar cuando es necesario. Evitar la necedad significa tener un corazón suave y dispuesto a ajustarse a la voluntad de Dios. La falta de discernimiento también es una marca de la necedad. En Proverbios capítulo 14, versículo 15, leemos, El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El necio acepta cualquier cosa sin cuestionar ni discernir, mientras que el sabio examina cuidadosamente sus decisiones y acciones. Para evitar la necedad, necesitamos desarrollar discernimiento espiritual, buscando la guía de Dios y su palabra en todas nuestras decisiones. 10. El valor de la corrección. Proverbios capítulo 12, versículo 1, dice, El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Este versículo destaca una verdad fundamental. La corrección es una parte esencial del crecimiento en sabiduría. Aquellos que buscan la sabiduría deben estar dispuestos a recibir corrección, porque es a través de ella que podemos aprender de nuestros errores y mejorar. La corrección, aunque a veces incómoda, es una herramienta que Dios utiliza para formarnos y moldearnos a su imagen. La corrección es una muestra del amor de Dios hacia nosotros. En Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6, se nos dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Dios corrige a aquellos a quienes ama, no para castigarnos, sino para guiarnos por el camino correcto. La disciplina divina es una señal de que somos hijos de Dios y de que Él se preocupa por nuestro bienestar espiritual. Aceptar la corrección requiere humildad. Muchas veces, nuestro orgullo nos impide aceptar que estamos equivocados o que necesitamos cambiar. Sin embargo, Proverbios capítulo 3, versículo 11, nos exhorta, No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. La corrección de Dios siempre tiene un propósito redentor. Cuando somos humildes y aceptamos su disciplina, crecemos en sabiduría y entendimiento. El rechazo a la corrección, por otro lado, es una marca de la necedad. Proverbios capítulo 15, versículo 5 dice, El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. La necedad lleva a rechazar la instrucción y continuar por un camino destructivo. Aquellos que buscan la sabiduría deben estar dispuestos a recibir consejo y corrección, sabiendo que esto los llevará a una vida más plena y justa. La corrección no sólo proviene de Dios directamente, sino también a través de otras personas. En Proverbios capítulo 9, versículo 8, se nos dice, Corrige al sabio, y te amará. Los sabios reconocen el valor de la corrección, incluso cuando proviene de otros seres humanos. Al recibir corrección de manera humilde, mostramos que estamos abiertos a aprender y crecer. La corrección no debe ser vista como una crítica destructiva, sino como una oportunidad para mejorar y alinearnos con la voluntad de Dios. El apóstol Pablo también enfatiza el valor de la corrección en la vida cristiana. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, Pablo dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es nuestra fuente principal de corrección, ya que nos muestra el camino correcto y nos redirige cuando nos desviamos. La corrección nos ayuda a evitar el pecado y a vivir una vida que agrada a Dios. En el Salmo 119, versículo 11, el salmista declara, En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. A medida que permitimos que la palabra de Dios nos corrija y nos guíe, nos protegemos del pecado. La corrección nos ayuda a alinearnos con la justicia de Dios y a vivir de acuerdo con sus mandamientos. La corrección también es clave para el crecimiento personal y espiritual. Proverbios capítulo 29, versículo 15 dice, La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La disciplina y la corrección nos llevan a madurar y a desarrollar un carácter sabio. Aquellos que evitan la corrección permanecen inmaduros y son incapaces de tomar decisiones sabias. Por lo tanto, debemos ver la corrección como un componente esencial del crecimiento en sabiduría. Además, la corrección nos prepara para enfrentar desafíos futuros. En Proverbios capítulo 15, versículo 32, se nos dice, El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Al recibir corrección, adquirimos el entendimiento necesario para evitar errores en el futuro y para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y discernimiento. La corrección es una preparación para el éxito a largo plazo. Aceptar la corrección no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. En Proverbios capítulo 24, versículo 5, leemos, El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Cuando aceptamos la corrección y nos convertimos en personas más sabias, fortalecemos a aquellos que están a nuestro alrededor. Nuestra sabiduría influye positivamente en nuestras relaciones, nuestras familias y nuestras comunidades. Eleven. Confiar en la sabiduría de Dios, no en la propia. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, nos exhortan con una instrucción poderosa. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo revela una verdad esencial. La verdadera sabiduría no reside en nuestra capacidad o entendimiento, sino en nuestra total dependencia de Dios. Confiar en nuestra propia prudencia es limitar nuestra visión y arriesgarnos a cometer errores, mientras que confiar en la sabiduría de Dios nos asegura caminar en el camino correcto. Confiar en la sabiduría de Dios significa reconocer que su entendimiento es infinito y perfecto, mientras que el nuestro es limitado y falible. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios declara, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos recuerda que la sabiduría de Dios trasciende la nuestra en todos los aspectos. Cuando dependemos de nuestra propia prudencia, a menudo caemos en la trampa de la autosuficiencia. Creemos que podemos manejar nuestras vidas sin la intervención divina, pero esta actitud nos lleva al fracaso. Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos advierte sobre la naturaleza engañosa del corazón humano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Nuestra perspectiva está nublada por el pecado y las limitaciones, lo que nos impide tomar decisiones perfectas, sin la guía de Dios. Confiar en la sabiduría de Dios también requiere fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, leemos, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Cuando confiamos en la sabiduría de Dios, estamos ejercitando nuestra fe, creyendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos sus planes. Esta confianza implica un abandono de nuestras propias ideas y un descanso en la voluntad perfecta de Dios. Un ejemplo claro de confiar en la sabiduría de Dios sobre la propia se encuentra en la historia de Abraham. En Génesis capítulo 22, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, una solicitud que parece contradecir las promesas de Dios. Sin embargo, Abraham confía en la sabiduría divina, aunque no entiende el porqué. En su obediencia, Dios provee un carnero como sustituto. Este relato muestra que, aunque las instrucciones de Dios a veces parecen ilógicas desde nuestra perspectiva, su sabiduría siempre es perfecta y lleva a la bendición. La Escritura también nos muestra las consecuencias de confiar en la propia prudencia. Un ejemplo es la historia del rey Saúl. En primera de Samuel capítulo 13, Saúl desobedece a Dios al ofrecer sacrificios sin esperar a Samuel, confiando en su propio juicio en lugar de obedecer las instrucciones divinas. Como resultado, pierde el favor de Dios y su reinado es finalmente rechazado. Esta historia ilustra el peligro de confiar en nuestra propia sabiduría en lugar de depender de la de Dios. En contraste, el rey David, a pesar de sus errores, a menudo buscaba la guía de Dios en sus decisiones. En segunda de Samuel capítulo 5, antes de enfrentar a los filisteos, David consulta al Señor y Dios le da una estrategia específica para la batalla. Esta dependencia en la sabiduría de Dios lleva a la victoria. La lección aquí es clara. Cuando confiamos en la dirección de Dios, caminamos en el camino de la victoria y la bendición, mientras que cuando dependemos sólo de nuestra sabiduría, arriesgamos el fracaso. Confiar en la sabiduría de Dios también significa reconocer que Él ve el panorama completo. Nosotros sólo vemos una pequeña parte de la imagen, pero Dios, en su omnisciencia, conoce el pasado, el presente y el futuro. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso cuando no entendemos las circunstancias, podemos confiar en que Dios está obrando todo para nuestro bien, porque su sabiduría es perfecta y siempre busca nuestro bienestar eterno. Además, la sabiduría de Dios no está limitada por el tiempo o las circunstancias. En Santiago capítulo 1, versículo 5, se nos asegura que Dios da sabiduría a todos los que la piden, abundantemente y sin reproche. Esto significa que Dios no sólo tiene sabiduría ilimitada, sino que está dispuesto a compartirla con nosotros, si se la pedimos. No hay situación demasiado complicada, ni decisión demasiado pequeña, para que busquemos la guía de Dios. Confiar en la sabiduría de Dios también nos libera de la ansiedad. Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando confiamos en que Dios tiene el control y que su sabiduría es perfecta, podemos descansar en su paz, sabiendo que Él está guiando nuestros pasos y tomando el control de nuestras preocupaciones. 12. La sabiduría celestial es pura y pacífica. En Santiago capítulo 3, versículo 17, se nos da una descripción clara de la sabiduría que proviene de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Este versículo nos muestra que la sabiduría divina no se parece a la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios es pura, sin corrupción ni engaño, y pacífica, promoviendo la armonía y la reconciliación entre las personas. El primer atributo que se menciona en este versículo es que la sabiduría celestial es pura. La pureza es esencial porque la sabiduría de Dios no está contaminada por el pecado, el orgullo o la ambición personal. A diferencia de la sabiduría terrenal, que a menudo busca el beneficio propio, la sabiduría de Dios es santa y perfecta. En Proverbios capítulo 2, versículo 6, leemos, Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta sabiduría es pura porque procede directamente de Dios, quien es santo y perfecto. La sabiduría celestial también es pacífica. Mientras que la sabiduría del mundo a menudo fomenta la competencia, el conflicto y la división, la sabiduría de Dios promueve la paz. En Mateo capítulo 5, versículo 9, Jesús dice, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La sabiduría que proviene de lo alto nos lleva a buscar la paz en nuestras relaciones y a resolver los conflictos de manera que honre a Dios. Aquellos que poseen la sabiduría celestial no buscan la contienda, sino la reconciliación y la unidad. Un ejemplo claro de la sabiduría pacífica de Dios se encuentra en la vida de Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús dice, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Jesús no sólo predicaba la paz, sino que la vivió y la ofreció a sus seguidores. La sabiduría de Cristo no promovía la violencia ni la rebelión, sino la paz con Dios y con los demás. Aquellos que buscan la sabiduría celestial deben seguir el ejemplo de Cristo al promover la paz en todas sus interacciones. La amabilidad y la benignidad también son características de la sabiduría celestial. Las personas que poseen la sabiduría de Dios no son arrogantes ni crueles, sino amables y bondadosas. En Colosenses capítulo 3, versículo 12, Pablo exhorta a los creyentes a vestirse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estas cualidades reflejan el corazón de Dios, y aquellos que caminan en su sabiduría las demuestran en su trato con los demás. Otra característica de la sabiduría que es de lo alto es que está llena de misericordia y de buenos frutos. La misericordia es una respuesta compasiva a las necesidades y fallas de los demás. La sabiduría de Dios nos lleva a ser misericordiosos, tal como Él es misericordioso con nosotros. En Lucas capítulo 6, versículo 36, Jesús nos instruye, Sed, pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La sabiduría celestial se manifiesta en actos de bondad, compasión y generosidad hacia los demás. Además, la sabiduría celestial es sin incertidumbre ni hipocresía. Esto significa que la sabiduría de Dios es sincera y genuina, no es inconstante ni engañosa. En un mundo donde la hipocresía y la falsedad son comunes, la sabiduría de Dios se distingue por su autenticidad. Aquellos que poseen la sabiduría de lo alto son transparentes y confiables. No se dejan llevar por las corrientes cambiantes de la opinión popular, sino que permanecen firmes en la verdad de Dios. La sabiduría terrenal, en contraste, a menudo está motivada por el egoísmo y la envidia. En Santiago capítulo 3, versículo 14, leemos, Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. La sabiduría que no proviene de Dios genera conflicto y rivalidad, mientras que la sabiduría de lo alto produce paz y unidad. Esta diferencia fundamental muestra por qué es tan importante buscar la sabiduría de Dios en lugar de confiar en nuestra propia inteligencia o en la sabiduría del mundo. La sabiduría celestial también está profundamente conectada con el carácter de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 5, se nos dice que Dios da sabiduría abundantemente a quienes la piden. Esta sabiduría no sólo es práctica, sino que también refleja la naturaleza de Dios. Es santa, amorosa, misericordiosa y pacífica. Cuando buscamos la sabiduría de Dios, no sólo adquirimos conocimiento para tomar decisiones, sino que también somos transformados para ser más como Él. Además, la sabiduría celestial nos lleva a vivir vidas que glorifican a Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús dice, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La sabiduría que es de lo alto, produce buenos frutos en nuestra vida que son visibles para los demás. A medida que vivimos de acuerdo con la sabiduría celestial, nuestras acciones reflejan el carácter de Dios y su verdad, lo que lleva a otros a glorificar a Dios. La sabiduría de lo alto, no sólo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un impacto positivo en las personas que nos rodean, mostrando el poder transformador de Dios en nuestra vida diaria. La sabiduría celestial también nos capacita para tomar decisiones correctas en momentos de incertidumbre. En un mundo lleno de caos y confusión, la sabiduría que proviene de Dios nos da claridad y dirección. En Proverbios capítulo 3, versículo 6, se nos dice, Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La sabiduría de lo alto no sólo nos guía en los asuntos espirituales, sino también en los desafíos prácticos y cotidianos. Dios, en su sabiduría, sabe cuál es el mejor camino para cada situación, y cuando confiamos en su guía, podemos caminar con confianza. 13. El temor de Dios produce vida. En Proverbios capítulo 19, versículo 23, leemos, El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo, el mal no le sobrevendrá. Este versículo nos enseña que el temor de Dios no es sólo una actitud de respeto reverente, sino también una fuente de vida y bendición. Cuando caminamos en el temor de Dios, nos posicionamos para recibir su protección, su guía y su provisión. A través de este temor reverente, experimentamos una vida plena y segura bajo su cuidado. El temor de Dios no debe interpretarse como un miedo aterrador, sino como una reverencia profunda y una conciencia constante de su santidad y poder. Este temor nos impulsa a honrar a Dios en nuestras acciones y decisiones. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Dios nos lleva a vivir sabiamente porque nos recuerda que todas nuestras acciones están bajo su mirada y que nuestras decisiones deben reflejar su justicia. La vida que produce el temor de Dios no se limita a la vida física, sino que incluye la vida espiritual y eterna. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, Dios pone ante el pueblo de Israel la opción entre la vida y la muerte, llamándolos a escoger la vida al seguir sus mandamientos. El temor de Dios nos lleva a escoger el camino que conduce a la vida, evitando los caminos de la muerte espiritual que vienen como resultado del pecado y la desobediencia. El temor de Dios también produce descanso y paz. Como leemos en Proverbios capítulo 19, versículo 23, aquellos que temen a Dios vivirán llenos de reposo. Esta paz es el resultado de saber que estamos caminando en obediencia a la voluntad de Dios y bajo su protección. El temor de Dios nos libera de las ansiedades y preocupaciones que surgen cuando intentamos vivir conforme a nuestra propia prudencia. En cambio, confiamos en que Dios está al control de nuestras vidas y que su sabiduría nos guiará por el camino correcto. El temor de Dios también nos protege del mal. Como dice el versículo, el mal no le sobrevendrá a aquellos que temen a Jehová. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí nos asegura que Dios nos protegerá y nos guiará a través de las pruebas. En Salmo 112, versículo 1, se nos dice, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aquellos que temen a Dios no sólo evitan el mal, sino que también disfrutan de las bendiciones que vienen de vivir en obediencia a sus mandamientos. El temor de Dios también tiene un efecto transformador en nuestro carácter. En Proverbios, capítulo 8, versículo 13, leemos, El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Cuando tememos a Dios, desarrollamos un odio natural hacia el pecado y todo lo que es contrario a su naturaleza. Esta aversión al mal nos ayuda a vivir una vida de integridad y justicia, alejándonos de las tentaciones que podrían destruirnos. Un ejemplo claro del temor de Dios que produce vida se encuentra en la vida de José. En Génesis, capítulo 39, cuando la esposa de Potifar intenta seducirlo, José responde con estas palabras, ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Versículo 9, El temor de Dios que José tenía en su corazón lo llevó a huir del pecado y a mantenerse fiel a los mandamientos de Dios. A pesar de las dificultades que enfrentó después, la vida de José fue bendecida y protegida por Dios. El temor de Dios también nos motiva a la obediencia. En Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, Salomón concluye, El fin de todo el discurso oído es este, Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El temor de Dios nos impulsa a obedecer su palabra, sabiendo que su voluntad es siempre perfecta y que Él desea lo mejor para nosotros. La obediencia que surge del temor de Dios no es forzada, sino que es una respuesta natural al reconocimiento de su autoridad y bondad. El temor de Dios también es una fuente de sabiduría para tomar decisiones. En Proverbios, capítulo 14, versículo 27, se nos dice, El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Cuando caminamos en el temor de Dios, somos guiados por su sabiduría y protegidos de las trampas del pecado y la destrucción. El temor de Dios nos ayuda a discernir el bien del mal y a evitar las decisiones que podrían llevarnos a la ruina espiritual. Otro beneficio del temor de Dios es que nos acerca más a Él. En Salmo 25, versículo 14, leemos, La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Aquellos que temen a Dios disfrutan de una relación más cercana y profunda con Él. El temor de Dios nos lleva a una mayor dependencia de su gracia y poder, lo que a su vez nos permite experimentar su amor y cuidado, de manera más plena. 14. Obedecer los mandamientos de Dios. El Salmo 119, versículo 98, declara, Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Este versículo resalta que la sabiduría está directamente conectada con la obediencia a los mandamientos de Dios. Aquellos que guardan y practican las enseñanzas de Dios, reciben entendimiento, discernimiento y protección. La obediencia a los mandamientos divinos es esencial no sólo para nuestra relación con Dios, sino también para vivir una vida sabia y plena. Obedecer los mandamientos de Dios implica reconocer su autoridad suprema sobre nuestra vida. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, leemos, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo subraya la singularidad y soberanía de Dios, lo que exige nuestra completa obediencia. Cuando obedecemos sus mandamientos, estamos reconociendo que Dios es el único digno de nuestra total devoción y que su sabiduría es perfecta. Esta obediencia es una respuesta de amor y reverencia hacia Dios. Jesús también resaltó la importancia de la obediencia en su ministerio. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es sólo un deber, sino una manifestación de nuestro amor por Dios. Cuando seguimos los mandamientos de Dios, demostramos que lo amamos y que confiamos en su sabiduría y bondad. La obediencia es, por lo tanto, una expresión tangible de nuestra relación con Él. Además, la obediencia a los mandamientos de Dios trae bendiciones. En Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2, Dios promete bendiciones abundantes a aquellos que obedecen sus mandamientos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová a tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. La obediencia nos posiciona para recibir las bendiciones de Dios, tanto espirituales como materiales. Estas bendiciones son el resultado natural de caminar en los caminos de Dios. El apóstol Juan también reafirma el valor de la obediencia en 1 de Juan capítulo 5, versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este versículo nos recuerda que los mandamientos de Dios no son una carga, sino una guía que nos lleva a una vida de paz y plenitud. La obediencia a los mandamientos de Dios no es una tarea pesada, sino un camino que nos protege del pecado y nos guía hacia la vida eterna. Obedecer los mandamientos de Dios también es una señal de nuestra fe. En Santiago capítulo 2, versículo 18, leemos, Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La obediencia es la evidencia visible de nuestra fe en acción. No basta con decir que creemos en Dios. Nuestra fe debe manifestarse en actos de obediencia. La obediencia es una respuesta natural a la fe genuina, ya que confiamos en que los caminos de Dios son mejores que los nuestros. En la vida de Jesús vemos el ejemplo perfecto de obediencia a los mandamientos de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 8, nos dice que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Jesús fue total, incluso hasta el sacrificio máximo. Este ejemplo nos enseña que la verdadera sabiduría y el verdadero amor por Dios se demuestran en una obediencia inquebrantable, incluso cuando es difícil o costoso. La obediencia a los mandamientos de Dios también nos protege de los peligros del pecado. En el Salmo 119, versículo 11, el salmista declara, En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, estamos protegiendo nuestro corazón y nuestra vida del pecado. Los mandamientos de Dios no sólo nos dicen qué hacer, sino que también nos advierten sobre lo que debemos evitar para no caer en las trampas del pecado y la destrucción. Además, la obediencia a los mandamientos de Dios es una fuente de libertad. En Santiago, capítulo 1, versículo 25, se nos dice, Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, éste será bienaventurado en lo que hace. Aunque a veces pensamos que la obediencia nos limita, en realidad, los mandamientos de Dios nos liberan de las cadenas del pecado y nos permiten vivir en la verdadera libertad que sólo Él puede dar. Obedecer los mandamientos de Dios también nos lleva a una relación más íntima con Él. En Juan capítulo 14, versículo 21, Jesús dice, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. La obediencia abre la puerta a una mayor comunión con Dios. A medida que obedecemos sus mandamientos, experimentamos su amor de manera más profunda y nos acercamos más a él. 15. El corazón sabio recibe mandamientos. En Proverbios capítulo 10, versículo 8, leemos, El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Este versículo nos revela una verdad profunda. La sabiduría no sólo se demuestra en el conocimiento, sino en la disposición para recibir los mandamientos de Dios y vivir conforme a ellos. Un corazón sabio es aquel que está dispuesto a escuchar, aprender y obedecer las instrucciones divinas. Por el contrario, el necio no sólo rechaza los mandamientos, sino que por su obstinación se encamina hacia la caída. Recibir los mandamientos de Dios con un corazón sabio implica humildad. Es necesario reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos la guía de Dios en nuestra vida. En Proverbios capítulo 3, versículo 5, se nos exhorta, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La sabiduría genuina comienza cuando reconocemos nuestras limitaciones y aceptamos que los caminos de Dios son superiores a los nuestros. Esta actitud humilde nos abre a recibir los mandamientos de Dios con un corazón dispuesto. El sabio de corazón también valora los mandamientos de Dios como preciosos. En el Salmo 119, versículo 103, el salmista dice, Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aquellos que tienen un corazón sabio no ven los mandamientos como una carga, sino como una fuente de vida, dirección y bendición. Saben que las instrucciones de Dios no solo los protegen, sino que los guían hacia una vida de paz y propósito. La diferencia entre el sabio y el necio se refleja en su actitud hacia la corrección. En Proverbios capítulo 9, versículo 8, se nos dice, Corrige al sabio, y te amará. El corazón sabio acepta la corrección con gratitud, porque reconoce que es una oportunidad para crecer y mejorar. El necio, por otro lado, rechaza la corrección, y al hacerlo, se encamina hacia la destrucción. El sabio sabe que recibir los mandamientos de Dios implica estar dispuesto a ser corregido cuando sea necesario. Un ejemplo claro de un corazón sabio que recibe los mandamientos de Dios es el rey David. A pesar de ser un poderoso rey, David siempre buscaba la dirección de Dios en sus decisiones. En los Salmos, vemos repetidamente cómo David expresaba su amor por los mandamientos de Dios y su deseo de seguirlos fielmente. En el Salmo 119, versículo 105, David declara, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo refleja el corazón de alguien que valora profundamente los mandamientos de Dios como guía para su vida. El sabio de corazón también sabe que los mandamientos de Dios son una fuente de protección. En Proverbios capítulo 13, versículo 13, se nos advierte, El que menosprecia el precepto perecerá, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Aquellos que reciben los mandamientos de Dios con sabiduría son protegidos de las trampas del pecado y las consecuencias destructivas de la desobediencia. Los mandamientos de Dios nos brindan un refugio y una guía segura en un mundo lleno de peligros espirituales. Otra característica del corazón sabio es la disposición para actuar conforme a los mandamientos de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22, nos exhorta, Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No basta con escuchar los mandamientos, debemos ponerlos en práctica. El sabio de corazón no solo recibe las instrucciones de Dios, sino que se esfuerza por vivir conforme a ellas, sabiendo que la verdadera sabiduría se manifiesta en la obediencia. El sabio de corazón también reconoce que los mandamientos de Dios son eternos y universales. En el Salmo 111, versículo 7, leemos, Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Los mandamientos de Dios no cambian con el tiempo, ni se ajustan a las modas o tendencias humanas. Aquellos que son sabios de corazón comprenden que los principios de Dios son inmutables y deben ser seguidos en todo tiempo y lugar, sin importar las circunstancias. Un corazón sabio también busca los mandamientos de Dios en todo momento, no solo en tiempos de necesidad o crisis. Proverbios, capítulo 8, versículo 34, dice, Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Este versículo nos muestra que la sabiduría se adquiere al estar constantemente atentos a la palabra de Dios. El sabio no espera hasta el último momento para buscar la dirección de Dios, sino que hace de su palabra una parte integral de su vida diaria. El sabio de corazón también es consciente de que recibir los mandamientos de Dios trae bendiciones, no solo en esta vida, sino también en la vida venidera. En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, Dios presenta al pueblo de Israel la opción entre la vida y la muerte, diciéndoles que elijan la vida siguiendo sus mandamientos. Los mandamientos de Dios nos guían hacia una vida plena aquí en la tierra, pero también nos preparan para la vida eterna en su presencia. Gracias por acompañarnos en este video. Espero que este contenido te haya sido de gran bendición y te haya acercado más a la sabiduría que Dios tiene guardada para todos nosotros. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y dejar tus comentarios abajo, ya que me encantaría saber qué te ha parecido y qué temas te gustaría que toquemos en futuros videos. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos contenidos. Que Dios te bendiga grandemente.